Aquí estamos en lo alto de una loma que hace un poquito de viento y no sabemos si es por el viento que hay en la zona o por... no sé si lo escucháis que no son coches sino el aparatejo este que es un molino de viento y tú te vienes aquí y te cuelas como quieres entras con el coche y todo si quieres